Mañana sábado el programa de televisión para adolescentes de Humo TV, una producción de Promedia, celebra sus tres años al aire todos los domingos a las 6 de la tarde aquí en Canal 12. Para conmemorar esta fecha se encuentra con nosotros Tania Ortega, la productora y directora de The Humo. Tania, gracias por acompañarnos y felicidades de antemano. Ay, gracias Juan Carlos, estamos bien contentos celebrando tres años de Humo. Tania, a propósito de este aniversario te decidiste a organizar un evento que va más allá de la pantalla de la televisión. El evento se llama Liberarte. ¿Qué es lo que trae consigo Liberarte? Son tres charlas, son tres charlas interactivas, creativas, que las están dirigiendo artistas nicaragüenses. La idea nació del mismo público. Nosotros tenemos un consejo de jóvenes, un consejo editorial llamado La Junta, con los que nos reunimos dos veces al mes. Ellos siempre traen, digamos, sus ideas a estas juntas, pero también muchas cosas, muchos temas de los que les gustaría saber. Y muchos quieren ser videobloggers. Les gusta el tema de las nuevas tecnologías, con el video, con el tener que expresarse. Y dijeron, ¿cómo los gemelos Arce hacen para tener tanta comunidad, por ejemplo? Entonces, pues, te fuiste donde los gemelos Arce y los reclutaste para que den una charla. Así es. Y revelen sus más íntimos secretos. Sí, parece mentira, pero ya hicimos un ensayo general y lo que van a arrojar en esas charlas es información buenísima, no solamente para adolescentes, creo que va muy bien para muchos adultos que tienen ganas de crear comunidad en Internet. Porque también estas herramientas de comunicación pueden ser utilizadas por cualquier persona. Lo que pasa es que como los jóvenes están, digamos, más prestos a experimentar con nuevas tecnologías, son como los primeros que recurren a estas cosas. Así es. Quienes todavía no se atreven a arriesgarse y nos están viendo ahora, creo que es una gran oportunidad para inspirarse de esa venia joven que tiene un montón de cosas que decir y además las están haciendo. Hay cosas concretas. Después nos encontramos con grupos en los colegios de secundaria de chavalos que están tratando de hacer música electrónica con los recursos que Internet ofrece gratuitamente. Y dijimos, ¿por qué no al DJ comercial más importante de la escena no invitarlo para que haga una charla magistral y que haga una pieza ahí mismo? Entonces, DJ Boro y DJ MP3 van a estar mezclando y dando herramientas de cómo crear música. Y otra de las charlas que para mí va a estar muy íntima, muy linda, es la de Nina y Sebastián, los hijos de Katia Cardenal. Que ya son artistas por derecho propio. Ya lo son. Además, tienen una sensibilidad increíble. Ellos, para poder arreglar y escribir sus canciones, se inspiran de experiencias reales, experiencias que todos vivimos y que tienen ganas de hacer música. Ahí va a poder oír de su boca de qué se agarran ellos para esta creación. Esta charla va a estar muy íntima, va a estar muy linda. Las otras dos van a estar con un nivel de energía bien alto. Yo creo que nadie se puede perder. El evento arranca a partir de las 9 de la mañana en el Auditorio Pablo Antonio Cuadras de Ispamer. ¿Cómo funciona el acceso? ¿Hay que pagar algo? No hay que pagar absolutamente nada. Esta oportunidad es grandiosa porque vos escuchás o ves a estos artistas en las pantallas de tu computadora o tu celular, pero nunca te han hablado de esta forma. Es como un misterio. Simplemente aparecen las canciones, aparecen los videoblogs y vos decís, ¿cómo lo han hecho? Esa es una manera de descubrirlo. Esa es una manera de descubrirlo de forma gratis, que debemos agradecer a Movistar, a Sofa Rojo y al Pablo Antonio Cuadras por el apoyo, porque sin ellos, el apoyo de ellos no hacemos esto. Va a estar gratis. El Pablo Antonio Cuadras está ubicado en la rotonda de Metro Centro, una cuadra al oeste, una cuadra al sur. Esto es en la librería Ispamer, muy cerca de la UCA. Cerca de todas las paradas de bus. Sí, yo creo que si la gente de Masaya y Granada nos está viendo, puede venirse. No tenés que ser un jovencito, solamente tenés que tener el alma. No hay límite de edad. No, y está gratis, yo creo que vale la pena. Veamos un adelantito de lo que van a compartir con nosotros los expositores del evento Liberarte, a propósito de los tres años del programa de Humo TV. Hola, nosotros somos Nini Sebastián y queremos invitarte al tercer aniversario de Humo, este 7 de noviembre. Vamos a estar con muchos artistas hablando sobre cómo la música nos libera. Y los distintos tips que podemos darles para que ustedes sean mejores artistas o músicos. Nosotros cuando empezamos nos costaba. Nini era muy tímida y yo era muy malo haciendo armonía. Y creo que con la práctica hemos llegado a un punto en que por lo menos podemos decir que estamos conformes. Más o menos, todavía nos falta. ¿Quieren saber aún más de los tips que tenemos? No se pierdan nuestra charla en el aniversario de Humo en el Pueblo Antino Cuadra, 7 de noviembre. A las 9 de la mañana. Nos vemos. Somos los gemelos Arce y ahorita les vamos a dar dos tips para tener un videoblog de éxito. Primero tenés que tener tu frase representativa. O sea, tenés que tener tu propia marca como Where Are Tomorrow que dice que pego cachorro. O Yuya que dice hola guapurita y nosotras que decimos que onda o no son nicas y no hace tal cosa. ¿Qué tal chicos? Soy DJ Boro y les invito a este 7 de noviembre el tercer aniversario de Humo TV que se llevará a cabo en el Centro Cultural PAC. Desde las 9 de la mañana, totalmente gratis, estaré con mi amigo DJ MP3 hablando de cómo crear música electrónica. Y estaré mucho invitado, así que los esperamos y a pasarlo bien. Ya saben entonces, mañana en el Auditorio Pablo Antonio Cuadra de la librería Hispamer, a partir de las 9 de la mañana, el evento Liberarte, celebrando los tres años del programa de Humo TV. Un noticiero para niños y adolescentes que se transmite en Canal 12 todos los domingos a las 6 de la tarde y que está permanentemente accesible en línea a través de su sitio web. Tania, muchas felicidades a vos y a todo el equipo que trabaja para hacer que de Humo sea una realidad. Gracias a vos, Juan Carlos, por el apoyo de siempre. Y a ustedes no se pierdan el evento. Gracias.